Bien, buenos días compañeras y compañeros de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todos que hagan ustedes, les doy una cordial bienvenida a esta décima sexta sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales a un periodo concesional de 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Pinarajalismo, a lo que en este momento solicito al Secretario Técnico para que verifíquese ahí por un legal, pasando lista de asistencia. Sí, gracias Regidor, como lo indica, paso a nombrar lista de asistencia, Regidora Bocal, Guadalupe, Villaseñor, Joseca. Gracias. Regidora Bocal, Verónica, Serra, Murillo, Imagínense. Sí, gracias. Regidora Bocal, Francisco Javier Rey Ruiz, los que se integran en un momento. Regidora Presidente, Ramón López Mena. Presente. Bien. Informo, regidor, que al momento se encuentran tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Pinarajalismo. Gracias. En consecuencia, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 12 de enero de 2023. Pasando al segundo punto del orden del día, se propone el siguiente orden del día, solicitamos al secretario técnico de arquitectura al mismo. Gracias, regidor, doy cuenta de la presencia del regidor, también, que se integra a la mesa. Para acá se propone el siguiente orden del día, como punto número uno, lista de asistencia y declaración de cómo ocurre un legal de la Comisión de Inglaterra de Servicios Públicos Municipales. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior, fecha 5 de diciembre del 2022, de la Comisión de Inglaterra de Servicios Públicos Municipales. Número cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de la Comisión de Inglaterra de Servicios Públicos Municipales. Número cinco, asuntos varios. Y por último, el número seis, es señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión. Y la sola de los trabajos. Es cuanto, secretario. Gracias. Secretario. En consecuencia, se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifiestan levantándose. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 5 de diciembre del 2022, de esta Comisión, solicito a los presentes comitir la lectura de dicha acta referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito lo expresen levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura y correspondencia de asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, solo el uso de la voz al secretario técnico, José Alfredo García, para que informe lo conocente. Sí, gracias, regidor. Hago del conocimiento de los presentes, que mediante correo electrónico se me metió el dictamen correspondiente al tanto de acuerdo 348, que resuelve la petición para que se lleven a cabo las acciones correspondientes apegadas a derecho en cuanto a la rehabilitación o reestructuración de unos puentes patronales en la colonia Aroma Dorada para transitar a la colonia Marcones, razón por la cual el día de ahora se pone a su consideración del punto de acuerdo para que puedan firmar. Es lo que es más relevante, señor Alfredo. Si hay alguna observación en relación al punto de acuerdo, esos puentes patronales estaban ahí, les mandamos un oficio de horas públicas donde ya está concluida la obra, se hizo, se le pusieron los pasamanos, quedó lo que faltaba. La rehabilitación. La rehabilitación, así es, ya quedaron, por eso estamos ya concluyendo con ese punto de acuerdo. Si están de acuerdo, ya lo determinamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay alguna observación? Sí, bueno. Ok. Una vez agotada la discusión, pregunto a los presidentes si están de acuerdo, entonces eso ya. Está aprobado el punto de acuerdo, continuando con los trabajos, pasando al quinto punto del orden del orden del día, que consiste en si existe, después de la discusión, entonces lo sometemos a votación, el punto de acuerdo es 348, que tiene que ver con los cuentos. Si están de acuerdo, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano. Bien. Bien. Continuando con los trabajos y pasamos al quinto punto del orden del día, que consiste en... en si existe algún asunto vario por parte de los presentes o a lo cual incluyo al secretario técnico que lleve el orden del día, que es el orden de los participantes. ¿Algún punto vario? ¿Algún punto vario que existe? Sí. ¿Va bien? Sí. La convocatoria se le hizo llegar, está firmada, recibida. Si quieren, le voy a hacer llegar una copia de la misma. ¿La copia de la misma? Sí. ¿Hay alguno de...? Sí, ahorita le voy a llegar la convocatoria en la cual sí se recibió. ¿Sin placer? Y el correo electrónico tampoco se dice. ¿Veis? Si no salí deficiencias, también es la cuestión del... La colocación de los medios electrónicos. A lo mejor verifiquen un caso de correo en tu caso. ¿Algún? ¿Te voy a dar otro caso? si hay alguna otra en los inquilarios yo nada más comentarles que vamos a subir un punto de acuerdo en relación a los lotes baldíos que hay ahora como lo de la crisis que tuvimos de la colección de basura pues se han incrementado la gente como que se enarboló como que le gustó el hecho de no esperar el camión y en lugar de no esperarlo pues lo están aventando donde sea, en la calle, lo están dejando en cualquier lugar, ya no esperan, ya no lo dejan en su casa o sea como que les dimos un pie para hacer ese tipo de acciones vamos a subir un punto de acuerdo en relación a los lotes baldíos y a la gente que tira basura en base al reglamento de de acero que modificamos nosotros que ya se modificó nada más este yo quería comentarles que si lo hacíamos en conjunto de la comisión para que no lo subiera únicamente yo si están de acuerdo para que pero en que consiste el punto de se los enviamos se los damos ahorita consiste en la limpieza hay que hay que buscar hay muchos lotes baldíos hay que buscar a los dueños hay que decirles que pues en magia que busquen la manera de que no tienen la basura en sus en sus espacios y la gente que tire las multas son muy altas en en la ley de hacienda la gente que se sorprende tirando basura en la calle o dejando la basura en la calle pues podemos multarlos infragante infragante así en algunos puntos se empiecen a instalar para que con pruebas poder este volver a actuar para lo de las sanciones porque no nos da más son los los santos ahorita ya se han hasta en los espacios institucionales aún costado de la investigación que nos están dejando el montón de basura entonces yo creo que para evolucionar en lo de de las demandas de las denuncias o de las acciones juristas que se saben no sé si sería bueno que en algunos puntos importante se infalen en algunas cámaras porque la verdad sí es ahora estamos peor ahora sí pasa el camión pero ahora ya no tienen la basura para que vaya y la recojan ya con un lado y la verdad que eso no está generando más problemas de estética, de contaminación de todo, así es, como que eso yo siento así, yo he recorrido las colombianas y la verdad es que se aumentó la basura en las calles de hecho yo en el recorrido que hemos tenido con el tema de la basura la misma gente que sí se preocupa porque su espacio esté limpio nos han dicho por qué no actúan denuncian, hagan algo porque de todas maneras la gente nunca está conforme pero no nos ayuda ni somos poco la gente que mantenemos limpios los espacios entonces esa gente nos pide que nosotros hagamos algo para beneficiar el que se mantenga los espacios limpios porque de verdad que las limpias hoy ya mañana tenemos una basura si tienen a lo mejor será conveniente invitar a hacer una mesa de trabajo invitar a servicios generales invitar a los directores algunos directores de áreas que es ecología y demás y platicamos el tema antes de subir el punto de antes como subimos el punto de acuerdo bueno se puede hacer esta es cultura si la gente más grande ya no vas a cambiar ya no vas a poder cambiar hay que atendernos a las escuelas a hacer ese tipo de prácticas monotinas hay que hacer una cultura de servicio la mesa de trabajo sería después del punto de acuerdo como el para darle ya darle más forma lo hacemos en la semana el semana que viene el día que estamos ¿dunes o martes? ¿dunes o martes? ¿dunes o martes? ¿dunes o martes? por ahí como a media semana ¿qué les parece si lo acabamos el miércoles? ¿sí? chequen su agenda y lo chequemos y para tener el tiempo suficiente para poder invitar mañana a los directores de algunas áreas para que estén aquí y que den su punto de vista porque la verdad si se agravó el problema ¿sí? ¿sí? ¿ok? entonces no habiendo no hay más no hay más en relación a este punto de asuntos varios continuando con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión muchas gracias a todos por su presencia y su participación siendo las 11 horas con 26 minutos del día 12 de enero de 2023 será por concluida la presente sesión de la comisión de edificio de servicios públicos municipales muchas gracias muchas gracias a todos gracias y gracias 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 Gracias.